Pues les voy a contar algo sobre el oro, el incienso y también la mirra. Desde la perspectiva energética y metafísica, independientemente del contexto bíblico, el oro, el incienso y la mirra tienen significados y unos usos también muy específicos que son muy interesantes y son regalos realmente valiosos. Por ejemplo, vamos a empezar por el oro. El oro tiene una excelente conductividad, tanto térmica como eléctrica, y esto lo hace muy valioso en diversas prácticas metafísicas. El oro puede ayudar, por ejemplo, a conducir y también a amplificar las energías, tanto espirituales como psíquicas. En la alquimia, por ejemplo, el oro se suele asociar con la pureza, la transformación espiritual, también con la manifestación de la voluntad superior e incluso también es como un medio para mejorar la meditación, incluso la curación energética y para equilibrar los campos energéticos del cuerpo. Después tenemos el incienso. Bueno, qué decir de él, ¿no? Es bien conocido que el incienso se usa para la purificación, para elevar la vibración de un espacio, porque el humo, este aroma del incienso limpia la energía negativa, nos facilita también la conexión con lo espiritual y se usa para la meditación, para rituales, para ceremonias donde se quiera crear como un ambiente más propicio para la espiritualidad y la reflexión interna, sobre todo, ¿no? Y fíjense que el incienso se asocia con la apertura del tercer ojo y la mejora de la intuición. Incienso es muy importante. Y bueno, por último, la mirra, que es un potente elemento para la protección, la curación en muchas tradiciones esotéricas. La mirra tiene propiedades que son purificadoras y se usa mucho para proteger contra las energías negativas, pero también para fomentar la sanación emocional y física. Incluso nos puede ayudar a como a profundizar el estado de contemplación durante la meditación y a fortalecer también la conexión con lo divino. Pero algo muy clave en este elemento, en la mirra, es que se asocia con la muerte y el renacimiento. Es decir, es como un símbolo de la transformación y la trascendencia espiritual. La mirra es un símbolo de la transmutación. Entonces tenemos que en conjunto estos tres elementos pueden verse como herramientas para la transformación y el equilibrio, sobre todo energético. Son facilitadores para el camino hacia la iluminación y también el bienestar espiritual. El oro actúa como conductor de toda esa energía. El incienso como elevador de la vibración y la mirra como protector y sanador, ayudando a transmutar y transformarnos. Qué maravillosos regalos, ¿verdad? Bueno, pues espero que pasen una feliz noche y un maravilloso día de reyes mañana. Un abrazo. Si te gusta este tipo de contenido, accede al grupo de Telegram entrando en escuelanatur.com. No te olvides de darle un me gusta y suscribirte para apoyar a este canal. Te esperamos.